El invierno trae días con temperaturas bajo cero, heladas, aguas congeladas, fuertes vientos y en algunas zonas nevadas. Puede que creamos que las aves más pequeñas morirán congeladas cuando las temperaturas bajen de cero grado y la comida se vuelva escasa. La realidad es que todas las aves están muy bien preparadas para sobrevivir a un duro invierno. Aprovechando las primeras horas del día, un grupo de semilleros Piquito de Oro buscan alimento sin dificultad entre el pasto cubierto por una blanca helada. Distinto sería el caso si habría nevado, ya que encontrar semillas en el suelo sería imposible. Las aves almacenan grasa en los cortos días de invierno para mantenerse calentitos durante las largas noches al utilizarlas como aislante contra el frío. Un grupito de cabecitas negras decide bajar a comer. En este momento del año, la cardencha o carda, una planta natural del hemisferio norte que se ha aclimatado en Sudamérica, ofrece abundante alimento a distintas aves semilleras. La bandada lo sabe. Es frecuente ver a esta llamativa especie en las banquinas de los caminos aprovechar las semillas de esta especie introducida. El invierno reúne a muchas especies en grupitos o grandes bandadas. Pueden agruparse distintas especies o, como en este caso, la bandada está compuesta solo por jilgueros, como también se la llama a esta colorida especie. Moverse en grupo proporciona beneficios importantes. A la hora de encontrar comida, habrá más oportunidades de hacerlo en grandes números. Todos acurrucados ayudará a conservar el calor corporal durante el periodo crítico de la noche. El grupo permitirá identificar depredadores a tiempo. Basta que uno salga volando asustado para que el resto lo siga. Los machos tienen una capucha, alas y cola negras y son amarillos oliva arriba y amarillo brillante por abajo con grandes parches amarillos en las alas. Las hembras son más opacas y carecen de la capucha negra. Los incesantes silbidos mantienen en permanente contacto al grupo. Los machos llegan a cantar por más de dos minutos ininterrumpidos, variando los sonidos y cambiando los tonos para embellecer aún más a la especie. Otras especies aprovechan a tomar el sol tan pronto éste salga. En estos días de mucho frío, es un mecanismo que puede ayudar a calentar la piel y las plumas. Un grupo de torcazas o tórtolas aprovechan el sol del mediodía después de tener sus buches llenos. Una solitaria paloma picazuró también descansa mientras calienta su cuerpo. Unas torcasitas picuí buscan la mejor posición para recibir los rayos del sol. Los días fríos y cortos encuentran a estos llamativos patos de cabeza blanca y negra, pecho rojizo y flancos barrados reunidos en un estanque. Estos patos silbadores en Argentina reciben el nombre de Sirirí Pampa. Durante el día, se han reunido cientos de individuos para esperar la noche, momento en que se alimentarán. La mañana encuentra a una pareja de patos durmiendo sobre el agua congelada. Parece no importarles el frío y deciden permanecer más seguros sobre la superficie congelada. Las aves han evolucionado para resistir esta situación. Sus patas tienen circulación contracorriente. Tienen sangre fría en sus pies, lo que significa que pierden muy poco calor cuando están de pie en la tierra fría o caminando sobre el agua congelada como en este caso. Un diminuto mosquero parece divertirse realizando carreritas sobre el hielo. Esta remolinera prefiere buscar invertebrados en el borde de la laguna. Además de las adaptaciones físicas, las aves tienen muchas adaptaciones de comportamiento para minimizar los efectos del frío. Algunas especies emigran a zonas más templadas durante el invierno. Muchas realizan grandes viajes latitudinales. Otras realizan viajes más cortoregionales. Y existen algunas que solo desarrollan desplazamientos altitudinales. Además de que muchas especies no emigran y se quedan todo el invierno, es frecuente encontrar grupitos o individuos solitarios de especies migrantes que no han emprendido el viaje y se las puede ver en pleno invierno resistiendo los días fríos. En otoño e invierno se puede ver en el centro de Argentina golondrinas provenientes de la Patagonia, posadas en cables y alambrados. Esta solitaria golondrina, rabadilla canela, no migró a las zonas de reproducción en América del Norte y permanece con mucho frío en el extremo sur. Sin tener en cuenta las condiciones climáticas, algunas especies nidifican durante los meses fríos y otras pueden criar durante todo el año, según la disponibilidad de alimento. Pese a cualquier circunstancia, las aves deben buscar alimento para poder sobrevivir y conseguirlo es crucial, pues tienen altos requerimientos metabólicos. Su temperatura corporal es elevada y en promedio se sitúa en el orden de los 43 grados. Sumando a los altos metabolismo, las aves se ven en la necesidad de comer de manera casi constante y en un segundo lugar de que su nutrición esté basada en alimentos ricos en energía, como semillas o insectos. Y es así que el invierno representa más problemas, porque para las aves insectívoras la oferta de alimento en la estación fría disminuye. ¿Cómo hacen, por ejemplo, aves tan pequeñas como los colibríes para afrontar el desafío de tener que pasar largas horas nocturnas sin alimentación y con temperaturas que durante el día descienden considerablemente? En estas aves se da un caso especial, ya que cuando el frío arrecia, durante la noche tiene la posibilidad de reducir su metabolismo, disminuyendo la temperatura corporal y al ritmo cardíaco, e ingresando, de esta manera, en un estado letárgico, denominado torpor, gracias al cual merman sus requerimientos energéticos al mínimo imprescindible. Durante el día, la imagen típica de un ave con frío es la de un animalito posado en una rama con el aspecto rechoncho, y esto tiene su explicación. Cuando las temperaturas son bajas, las aves pueden incrementar el calor de su cuerpo por temblor, o, si lo hay, calentarse al sol. El temblor libera energía, y el calor resultante puede retenerse gracias a un mecanismo que consiste en englobar o expandir el plumaje, lo que permite aumentar entre la superficie del cuerpo y el medio exterior, atrapando al aire caliente que se libera desde el cuerpo. Hay que verlos para conocer y comprender para admirar. De esta manera, aprenderemos a quererlas y propiciar que sigan existiendo. Disfrutemos de las aves.